¡Revolución Startup! ¡Ahora o nunca es nuestra evolución! ¡Nos vemos tus derechos! ¡Nos vemos tus derechos! ¡Ahora o nunca es nuestra evolución! ¡Ahora o nunca es nuestra evolución! ¡Sí, sí, sí, la grita ya está aquí! ¡Sí, sí, sí, la grita ya está aquí! ¡Luzo con derechos! ¡Ahora o nunca es nuestra evolución! ¡Ahora, os gusta, es nuestra revolución! ¡Nosotros no! ¡Equidadores, sindicatos y estudiantes! ¡Tantas personas están en construcción! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡La lluvia ya está así! ¡Sí, sí, sí! ¡Huy es un buen día para hablar sobre la lluvia de estrés de estrelladores! ¡Sí! ¡Ona encara queda mucho a hacer y mucho a construir! ¡Much! ¡Espera, espera, Mónica! ¡He preparado una pesa de percusión! ¡Te va a flipar! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡La lluvia ya está así! ¡Sí, sí, sí! ¡La lluvia ya está así! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video